En Mendoza, junto con Argentina y 125 países más, estamos participando de un evento que es inédito, único, porque en realidad con esto estamos diciendo chavalapolio, ¿por qué? Porque se está erradicando la segunda enfermedad del mundo después de la viruela, que es la poliomielitis. Esto, lo que se hace ahora es un cambio de vacunación. Habitualmente se venía vacunando con una vacuna que se llama Sabin trivalente, a partir del día 29 deja existir esa vacuna porque se saca uno de los serotipos de la vacuna y pasa a llamarse Sabin vivalente. Y aparece una nueva vacuna también que es para la polio, que tiene este virus que sacamos de la vacuna trivalente para empezar a vacunar con una vacuna que se llama Salk. Esto es así, se va a realizar en todo el mundo exactamente igual, en forma simultánea. Y con esto vamos a seguir erradicando ya esta patología que en este momento hay dos lugares en el mundo que quedan, que es Pakistán y Afganistán. Mañana es el día en el que los 8.600 vacunatorios de Argentina van a hacer este switch o cambio para decirle chau a la polio y para que en el 2018 ya pueda declarar erradicada la enfermedad. Y este paso que es fundamental, que es histórico y que es sincronizado a nivel mundial de retirar la vacuna Sabin que estamos usando hasta hoy. Así que como paso intermedio a declarar erradicados los tres tipos de polio, tenemos que hacer este cambio de vacuna sincronizado a nivel mundial, que es un cambio sin precedentes y es algo que va a formar parte de la historia de la salud pública para erradicar la segunda enfermedad después de la viruela. Así que entusiasmados.